Kratos, el gran general espartano, fue finalmente derrotado. Enloquecido, torturado y desorientado, el guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca, nunca más. God of War, atraparme es sumisión. God of War, ya no habrá más sumisión. God of War, solo busco retención, escapar de esta tortura en forma de ilusión. God of War, no me queda otra opción. God of War, no les queda salvación. God of War, y es que su aniquilación es la única forma de lograr la realización de mi liberación. De este vínculo tan horroroso, caí en sus manos solo para salir victorioso. Ares me utilizó de un modo cruel y tortuoso y lo único que amaba lo dejé caer al foso del dolor hirviente. ¿Cómo esperas que no lo recuerde? Llevo en mi pálida piel el rastro de su muerte. Fui el hombre más fuerte y ahora mi mente es tan débil y casi tan minúscula como mi maldita suerte. Más juro que mi destino no será mórbido, no seré recluido como en Geón el Hecatónquio. Oyes estos fuertes choques de fuego sóndidos de mis armas impactan como barriles de Donkey Kong. Con los distintos elementos de mis espadas del caos, pienso dejar a todas las furias caos. Fuego, rayo, yeble, espíritus procedentes del Hades, saber que poder usar es la exacta clave. Nave, corre corriendo el mar, busco mi destino, llaves. Que abran puertas que bloquean mis caminos, ¿sabes? Que perdí la compasión también en Tino y la venganza me ha convertido en este fiel asesino. No, aseguro que el final de Mejera será nefasto, como el de los asquerosos Poluts y Castor. Pasto de las llamas vais a ser, los astros me verán crecer y alzarme en este amanecer. ¡Exacto! Tendré una luz más potente que la del faro de Delos. He superado cada duelo sin besar el suelo y nada me impide destrozar a ti sinfones. Y ya dice que este trayecto iba directo al cielo. Todo recto, perfecto, anhelo libertad y consuelo. Ya electo a hundirse en este mar mientras yo alzo mi vuelo. Mi nombre es Kratos y este infierno no soporto. Prometo que no habrá rocas en el cuerpo de Orkord. God of War, atraparme es sumisión. God of War, ya no habrá más sumisión. God of War, solo busco retención. Escapar de esta tortura en forma de ilusión. God of War, no me queda otra opción. God of War, no les queda salvación. God of War, y es que su aniquilación es la única forma de lograr la realización... ...de mi ascensión. God of War,γαvam. De mi archivías. God of War. oria universal. Más. ¡Gracias!